Vamos a conectar con nuestro querido Arturo Picatoste. Buenas noches, don Arturo. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Encantado de volver a estar con vosotros. Como me gusta decir a mí en mi programa de mi canal de YouTube, saludos cordiales en Cristo y María, para ti y para todos los que hacéis vuestro magnífico programa y toda la audiencia. Pues el placer, don Arturo, es nuestro. Voy primero, vamos a hablar de la bruja Mariana Bramovic, pero primero vamos a ver el vídeo de la Fundación Princesa de Asturias porque queremos que salgan las caras y los nombres y los apellidos de los responsables de esta majadería. Adentro vídeo. El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021, integrado por José María Cano de Andrés, María de Corral López Doriga, Dionisio González Romero, Blanca Gutiérrez Ortiz, Sergio Gutiérrez Sánchez, Lucas Macías Navarro, Ricardo Martí Fluxá, Fernando Masabeu Herrero, Hans Meike Page, Elena Pimenta Hernández, José María Pou Serra, Sandra Rotondo Urcola, Benedetta Tagliabue, Patricia Urquiola Hidalgo, Tadanori Yamaguchi, Aarón Zapico Braña, presidido por Miguel Zubaza Miranda y actuando de secretaria Catalina Luca de Tena y García Conde, marquesa del Valle de Tena, acuerdan conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 a la artista serbia Marina Abramovic. La obra de Abramovic es parte de la genealogía de la Perfona. Pues ahí tenemos, le dan el Premio Príncipe de Asturias, don Arturo, a Marina Abramovic. ¿Quién es Marina Abramovic? Bueno, habría que decir muchas cosas de esta señora. Yo lo que sí te puedo decir de entrada es que ver su, llamémosle obra, como lo quieran llamar, como le gusta llamar ellos espectáculo de performance, te pone mal el cuerpo, te pone mal el cuerpo. No recomiendo a nadie que lo vea. Es mi opinión, en mi opinión. Yo cuando he analizado algunas de sus actuaciones, ritos, porque más bien son ritos, pues te deja muy mal el cuerpo. No me gusta. Esta es una mujer que nació en 1946, Serbia, que se dedica a este tipo de espectáculos, pero que es más bien conocida como la bruja de la jet, como una alta sacerdotisa de la élite, amante del canibalismo, poderosa, influyente, ocultista, conectada con los más altos niveles de la política y del entretenimiento, que tiene, en el 2016 se hizo bastante famoso en Estados Unidos, se hizo trending topic, la invitación que le hizo a los hermanos Podesta, al jefe de la campaña de Hillary Clinton, para pasar un rato con una cena, con un spirit cooking, que fue un trending topic en Twitter en todos los Estados Unidos, y es algo que se descubrió que todos los políticos o muchos políticos están vinculados al satanismo, porque ella lo ha dicho, todo lo que ella hace, lo hace con sangre, no es pintura ni nada, estas son esas escenas espirituales donde se pone a escribir en la pared una serie de frases bastante desagradables. Mira, yo lo que creo, Jesús Ángel, es que con este premio lo que quieren es normalizar el satanismo, normalizar toda esta mentalidad, ellos ya se están quitando la careta y nos la están poniendo a nosotros, al pueblo, le hacen que todo el pueblo lleve careta por la calle, lleve esas máscaras horribles, que no sirven para nada, porque científicamente no tienen ningún sustento, pero nos hacen a nosotros llevar la careta porque esas máscaras son un signo, un símbolo de sometimiento, de esclavitud. Y estamos viviendo unos tiempos donde ya los satánicos están desatados, incluso pues en las manifestaciones, las que se manifiestan en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, por el globalismo, se manifiestan como satánicos. Y en todo tipo de manifestaciones, pues por aborto y de muchas cosas, no esconden, dicen que son brujas o que son descendientes de brujas, en fin, yo creo que en definitiva hay una cosa que también que David Spang, el director por la UNO de la Iniciativa Planetaria, que es un miembro franmasón, ha dicho, ha declarado que nadie podrá entrar en el nuevo orden mundial a no ser que rinda culto a Lucifer. Nadie entrará en la nueva era a no ser que tome parte en una iniciación satánica. Es decir, yo creo que con este tipo de premios pues quieren dar normalidad a todo esto, ya pues la propia Chelsea Clinton declaró que hay que respetar al satanismo, que es una religión que merece todo tipo de respeto, se ha manifestado, y bueno, y lo del canibalismo lo mismo.